Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Nos reunimos esta tarde la Secretaría General, su servidora, regidora, presidenta de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico, así como el señor Humberto Camaría, a quien le doy las gracias, por supuesto, por su presencia. Es muy importante como parte de este consejo. El motivo de esta rueda de prensa es justamente hacer la convocatoria a todos aquellos ciudadanos merecedores del reconocimiento del premio Puerto Vallarta. Estamos ya en vísperas de celebrar un nuevo aniversario de nuestra ciudad y en el marco de esta celebración es que en ceremonia solente se hace la entrega de este premio. Es por eso que queremos mencionarles algunos de los puntos importantes de esta convocatoria. Lo que pretendemos es que sean muchos los interesados, los nominados para recibir este premio que ya en su momento el consejo tendrá la tarea de decidir quiénes serán los premiados para este año, para este mayo de 2020. Y bueno, entre algunas de las particularidades es que puede participar cualquier ciudadano sin límite de edad, siempre y cuando tenga cinco años de residencia en Puerto Vallarta, que sean comprobables, por supuesto. Tienen que hacernos llegar el currículum de la persona que está participando y asimismo una exposición de motivos del por qué es nominado. Una carpeta en donde podamos tener constancia de todo el trabajo que haya hecho y un resumen de su trayectoria. Pueden participar también asociaciones civiles que sean sin fines de lucro a través de un representante que ellos designen a quienes no se les puede entregar el premio Vallarta, a quienes ya se les haya otorgado en alguna ceremonia anterior, a quienes reciban un sueldo o pensión que se mantenga activo siempre y cuando, si son maestros, sí pueden participar. Esta es una modificación que le hicimos a la convocatoria porque tenemos maestros que además de su trayectoria como docentes hacen trabajo a favor de la comunidad y decidimos que así sean maestros activos, que se puedan comprobar su trayectoria, puedan participar. No vamos a hacer entrega de este premio a Post Morten, no está en la convocatoria, no tenemos esa modalidad. Y toda la información, bueno, viene ya plasmada en la convocatoria que ya fue aprobada en la pasada sesión de Cabildo. Y yo les quiero comentar, bueno, ¿qué es el premio Vallarta en sí? Se le entrega el homenajeado, un pergamino firmado por todas las integrantes del Cabildo con las debidas formalidades y el protocolo, además de una medalla conmemorativa de alta calidad. En esto consiste el premio Vallarta. Y bueno, las modalidades en las cuales se reconocen son el premio Ignacio Luis Vallarta Ocasón es para a quien presente una conducta o trayectoria ejemplar en beneficio del municipio o de sus habitantes. El premio Francisca Rodríguez Rodríguez a miembros distinguidos del Magisterio, las letras y o benefactores de la educación pública. El premio Teresa Barba Palomera a los distinguidos y destacados promotores de la cultura. El premio Jesús Palacios Robles es a los ciudadanos que se distingan en grado sobresaliente por sus servicios en la asistencia social. El premio Puerto Vallarta titulado Manuel Epe Macedo es para quienes se hayan destacado en el campo de las artes. El premio Francisco Medina Asensio es a los ciudadanos que se distingan por la promoción turística de Puerto Vallarta. Y el premio Guadalupe Sánchez Torres a los ciudadanos que hayan sobresalido en el cuidado y conservación del medio ambiente. El premio Alfonso Díaz Santos a los deportistas que se hayan hecho agredores a la admiración, respeto y reconocimiento por sus méritos deportivos. Así como el premio Agustín Flores Contreras a las personas físicas o jurídicas que hayan promovido el espíritu empresarial y el fomento económico. Estas son las modalidades, estas son las características y el perfil de las personas que buscamos para reconocer este año. Es muy importante que como vallartenses mantengamos esta tradición que hay en nuestra ciudad de reconocer a lo más destacado en todos estos números. Le voy a ceder el micrófono a nuestro secretario general para que nos hable de las bases y los tiempos de la convocatoria y posteriormente al señor Humberto Famalio.